Dana White confirma a Glover Teixeira como el próximo retador al cinturón de los semicompletos. Y es que Dana White dio una declaración que dejará a Glover Teixeira más tranquilo y en entrevista con el podcast de Paddy Pimble, el presidente de la UFC, confirmó que Jiri Prochaska va a demorar con la recuperación de su hombro. Tras esto, el brasileño tiene asegurado su posición como el próximo retador al cinturón de los semicompletos. Glover Teixeira va a enfrentar al ganador de Jan Blachowicz y Magomed Ankalaev, que definirá el nuevo campeón semicompleto en la pelea estelar del UFC 282 de este sábado. Dana White dijo lo siguiente, él nunca perdió el cinturón, pero lo dejó vacante, ellos van a pelear por el cinturón, pero antes debe pasar un tiempo para que se recupere de la cirugía en su hombro. La pelea se le ofreció a Glover Teixeira y él no aceptó, entonces será Glover el próximo retador al título. La confirmación llega justamente en la semana que Blachowicz y Ankalaev se enfrentarán por el cinturón vacante de la división. En un comienzo, Glover tendría su revancha con Prochaska, pero el checo se lesionó un hombro en un entrenamiento y no podrá estar presente en la cartelera. Tras la baja, UFC intentó concretar Ankalaev vs Teixeira, pero Glover hizo una contrapropuesta para enfrentar a Jan Blachowicz en el mismo evento. Teixeira aceptó enfrentar a Magomed Ankalaev, pero con la condición que la pelea fuera transferida a la cartelera del UFC 283 en Río de Janeiro. La organización dejó de lado el combate y decidió anunciar la pelea estelar de este sábado que se enfrentarán en el Timo Vilarina de Las Vegas, Nevada.